Con Velázquez, con Álvarez, el envío largo, mirá la que le salió, la metió para Teo, va, llega el centro de Teo, va pasado, llegaba Marco... ¡Gol! El carácter impredecible del fútbol, porque no le salía a Central jugadas con naturalidad, por lucidez propia, y termina un rechazo largo, con la simple intención de sacársela de encima, convirtiéndose en un desborde, hay un buen movimiento de Teo de ir a buscarla, el excelente desmarque de Marco Rubén de ir a buscarla, en donde la pelota... Y la liquida Central viene el colombiano, sigue, sigue, sigue Teo, la meteo para Montoya, ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! De la tercera final de la Copa Argentina. Extraordinario Teo Gutiérrez en el manejo de la jugada, en entender los tiempos, en el control, en dar el pase preciso, en dejarlo a Montoya mano a mano, con aceleración, se quita de encima a Olave, define de zurda, Belgrano estaba completamente jugado al ataque, ha ido a buscar con los centrales, juega con un hombre menos, Teo Conducción, Montoya en la definición, central a la final, para ver si la tercera... Nacho Fernández, metelo, metelo y grita, y es dentro de Martínez, espera el área, ¡Drius y gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Le llevó 40 minutos casi a River, pero no perdió la paciencia, siguió con el plan, y acá está Nacho Fernández haciendo la diferencia. Cristi Martínez espera al área, ¡Gol, gol, 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 River, Lucas, Alario, tenía campeonato, gimnasia cero, Lucas, Alario, el autor del gol. Una mala salida de Cristian Ramos, rápido, Alario la roba y la termina. Ahí corta Alario, pide el pase de primera, viene el Piti Martínez.